Santi Bertola para Impacto Deportivo, para Villa Deportivo. Bueno, Armido, ¿cuál es el balance en análisis en Primera División? Sabiendo que por ahí no le está yendo el todo bien. Sí, más que nada en Primera, que no hemos tenido buenos resultados últimamente. Pero bueno, a nivel general el club ha terminado segundo todo el año. Ahora ya nos quedan tres partidos, tres fechas. Y la verdad es que este balance, sobre todo, como te digo, en Primera no nos ha ido bien. Pero bueno, a seguirlo metiendo y a seguir mejorando para poder que lleguen las victorias. ¿La apuesta es fuerte para Playoffs? ¿Para los integrales? Sí, así es. Como te decía, tampoco en Primera hemos podido clasificar a los Final Four. Pero bueno, ahora ya estamos terminando la última fecha, estamos terminando el año. Y queremos hacerlo de la mejor manera. El Pre-Federal fue un balance positivo. Estuvieron muy cerca de clasificar a una nueva instancia. Sí, más que nada los partidos acá, que se nos escaparon en las últimas pelotas. Es lo que más nos duele, sabiendo que podíamos y teníamos equipo como para pasar. Pero bueno, finalmente no se nos dio, así que habrá que seguir trabajando para el año que viene. Bien. ¿Objetivos personales que te trazás con Bolívar? Y no, nada. Seguir entrenando, seguir... Yo ya estoy estudiando también todo. Seguir entrenando, seguir mejorando y siempre aportando todo a los chicos, a los chicos más jóvenes. Así que ya... Yo ya soy primera, yo soy un poco de los más grandes. Así que a seguir entrenando y aportándole a todos. Bien. ¿Es una familia de Bolívar para vos? Sí, totalmente. Desde los cuatro años que estoy metido en el club y siempre he estado acá, es como mi segunda casa. Hermano, cerrando la nota, saludos y agradecimientos para quienes. Sí, más que nada para mi viejo, mi vieja, que siempre han estado ahí y siempre me apoyan en todos los partidos, todo. Así que más que nada eso, les quiero mandar un saludo. Mati, gracias por la nota, hermano. No, muchas gracias a vos. Gracias, eh. Gracias.